Encantador es tu mirada, te rocha simpatía, y la risa de tu boca se convierte en sinfonía. Te has colado entre mis sueños, en todas mis fantasías, te has metido en lo profundo de este corazón que palpita. A ritmos acelerados, cuando te escucho venir, tan risueña como siempre, desde que te conocí. Nunca anhelé tanto las tardes, pero a partir de aquel día, que nos cruzamos en el camino, como ansiaba que pasara el mediodía, para ver si por fortuna, por mera casualidad, te encontraba y compartíamos, aunque fueron como éstas. Eres musa de poeta, acorde principal, de una canción que se queda, para la posteridad. Eres luz de luna llena, aurora gluial, una lluvia de estrellas, que pocas veces se da. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar. No sé qué adjetivos utilizar. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar. Acordes con la grandeza, de tu totalidad. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar. Es difícil describirte, no sé qué adjetivos utilizar.